Bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión les voy a mostrar el recorrido del Tour de Suiza 2022 que se disputará del 12 al 19 de junio. La primera etapa será de media montaña en un recorrido de 177.6 kilómetros, en un circuito donde se pasarán por dos puertos de tercera categoría, el primero de ellos de 4.1 kilómetros al 4.6% de inclinación, el segundo de 2.5 kilómetros al 7.3% de inclinación y que se volverán a pasar en tres ocasiones más, en total en el día se acumulan 2.810 metros de desnivel positivo. La segunda etapa también será de media montaña en un recorrido de 198 kilómetros con tres puertos en la parte final, el primero de ellos de segunda categoría de 5.2 kilómetros al 6.2% de inclinación, más adelante este de tercera categoría de 3 kilómetros al 7.5% de inclinación y el puerto final de segunda categoría de 6.1 kilómetros al 6.6% de inclinación, que se corona falta de 13.8 kilómetros de la meta en este día, en total se acumulan 2.806 metros de desnivel positivo. La tercera etapa también será una jornada montañosa con varios puertos, el primero de ellos de primera categoría de 5.5 kilómetros al 8.3% de inclinación, más adelante este de segunda categoría de 7.4 kilómetros al 4.7% de inclinación, más adelante este de tercera categoría de 2 kilómetros al 8.3% de inclinación y el último puerto del día será este de tercera categoría de 1.7 kilómetros al 4.8% de inclinación, en esta jornada en total se acumulan 3.143 metros de desnivel positivo. La cuarta etapa será de 190.8 kilómetros con dos puertos categorizados, el primero de ellos en la parte inicial de tercera categoría de 3.4 kilómetros al 5.5% de inclinación y ya en la parte final vamos a encontrar este puerto de segunda categoría de 4 kilómetros al 7.3% de inclinación, que se corona a falta de 15 kilómetros de la meta. En esta jornada se acumulan 1.938 metros de desnivel positivo. La quinta etapa también será de media montaña en un recorrido de 190.1 kilómetros con varios puertos, el primero de ellos, este de segunda categoría, de 6.6 kilómetros al 5.2% de inclinación y en la parte final nos vamos a encontrar en un circuito donde se ascenderá a este puerto de tercera categoría de 2.6 kilómetros al 7.4% de inclinación, se volverá a pasar dos ocasiones y en la parte final vemos acá los últimos 3 kilómetros donde esos dos últimos pican para arriba en un final exclusivo. En este día se acumulan 2.950 metros de desnivel positivo. La sexta etapa será de alta montaña en un recorrido de 177.5 kilómetros con dos puertos de fuera de categoría, el primero de ellos es este de 13.6 kilómetros al 7.8% de inclinación y la subida final que será de 16.8 kilómetros al 7.7% de inclinación. En total se acumulan 4.208 metros de desnivel positivo. La séptima etapa también será una jornada montañosa de 194.6 kilómetros donde nos vamos a encontrar con este puerto de primera categoría en la parte inicial de 29.3 kilómetros al 5% de inclinación, más adelante este tercera categoría de 6.2 kilómetros al 6%. En la parte final este puerto de tercera categoría de 2.4 kilómetros al 7.8% de inclinación y la subida final que será de fuera de categoría de 12.5 kilómetros al 8.8% de inclinación promedio. En esta jornada en total se acumulan 3.190 metros de desnivel positivo. La octava y última etapa será una contrarreloj individual de 25 kilómetros totalmente llana donde apenas se acumulan 140 metros de desnivel positivo. Y estas son las ocho etapas que componen esta edición del Tour de Suiza. Mucha montaña y esa contrarreloj final que nos va a permitir ver el nivel que llega a los ciclistas de cara al Tour de Francia de este año. No olviden si les gusta mi contenido, suscribirse al canal, activar la campanita. Les agradezco amigos y nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.